Increíble Una mirada, una sonrisa y eras mía Ya eres la dueña de todas mis alegrías Fue tan impresionante, fue cosa de un instante Sentir la cosquillita, la vainita que uno siente Algo raro está pasando, dije yo Como el sol y la luna, eclise tantos años Hoy siento que me gustas, que me encantas, me fascinas Que me estoy enamorando de vos Te quiero a ti Bien cerquita mi vida Alegrando mis días Muy feliz en mis brazos, mi amor Yo veo en ti Mi camino a la cima La mujer de mi vida La que siempre he soñado yo Así estoy yo Y estoy flechao, flechao, flechao Y estoy loco por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Y estoy loco por tu amor Mi amor Y estoy loco por tu amor Por tu amor Bendigo el día Bendigo el día Bendigo el día que tu amor tocó mi puerta Bendigo el día que tu amor tocó mi puerta Y cuando tu aceptaste el reto de adorarme Prometí a Jesucristo que por siempre iba a cuidarte Y con eso no juega mi corazón Y si le fallo al cielo, pobre castigo tengo Porque sé que algún día Dios me llamará a su reino Dirá que hice con mi bendición Cuando te vi, pude ser quien sería Se acabó la agonía de un amor diciéndome adiós Y si fue así, entendí que aquel día Dios me dio la alegría de encontrar en tus ojos mi amor Así estoy yo Y estoy flechado, flechado, flechado Y estoy tramao, tramao, tramao Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado Y estoy loco por tu amor, por tu amor, por tu amor Me le mido a lo que sea por tu amor, por tu amor Por tenerte aquí a mi lado